Yo creo que en Madrid no van a ir bien a Atalanta No sé si este Madrid se va a meter en la lucha por la liga Bueno, a ver, en la lucha por la liga se ha metido No sé si va a ganar la liga Lo veo difícil Lo veo difícil, pero bueno Se intentará, supongo, hasta el final Flor, la flor de Zidane Ahora la flor está teniendo poca Buenísimo Madrid necesita recuperar a Benzema Ya, tío, el otro día sin Benzema se vio que fue un desastre Mira que Mariano lo intentó, tuvo un par de ellas Pero se metieron fuera de juego, las dos, tío Y al final siempre se... Siempre se escucha el comentario este de Morata, qué mala suerte, tiene que se meten fuera de juego No, no es mala suerte, vamos a ver, tú eres delantero Tú tienes que saber controlar el estar al límite del fuera de juego Pero no es mala suerte que Morata meta 20 goles en fuera de juego No, no Es que se posiciona mal Como cual que Mariano el otro día Oye, pues se posiciona mal Métete lo cual es en fuera de juego Vale No te metas en fuera de juego El problema tuyo como delantero es meterte en fuera de juego ¿Sabes? Porque lo de Morata Lo de Morata no es mala suerte Meter un hat-trick en fuera de juego No, no Es que se ha posicionado mal Es que si no se hubiese ganado esa ventaja Con respecto al defensor Pues seguramente no habría marcado En fin Eh... Esperemos el Madrid, tío El Madrid Lo va a tener complicado Yo creo que el eliminatorio contra la Atalanta va a ser Va a ser pues como son los partidos de la Atalanta ¿No? Un equipo muy ofensivo Partido de ida y vuelta Eh... Y problemas en Madrid, tío Problemas en Madrid Porque Madrid en un partido de ida y vuelta Sin pegada Porque no tiene pegada A ver qué hace Pues a ver qué hace Lo bueno La Atalanta seguramente va a dejar espacios Esos espacios el Madrid lo va a poder aprovechar Con un Vinicius Que definiendo es muy malo Pero que rápido Eso nadie lo va a negar Con un Mariano Bueno, que el otro día Dejó varias arrancadas muy buenas Oye, Mariano Para tirarle balones al espacio Puede funcionar bien Y con un Asensio Que también tiene buena velocidad Lo que pasa es que Va a faltar meterla Eh... Creo que el partido de ida y vuelta Le puede venir Incluso bien al Real Madrid Con los jugadores que tiene arriba Eso es que la meta Eso es que la meta Pero Madrid lleva dos años Seguido cayendo en octavos Yo estoy viendo mucho Yo estoy viendo mucho Madridista Decir No, vamos a pasar contra la Atalanta Bueno También se decía Vamos a pasar contra el Ajax Y... Y no se pasó contra el Ajax Y no se pasó contra el Ajax Y la Atalanta es ese estilo de equipo Muy ofensivo Sin miedo a nada Y con calidad arriba Con calidad arriba Para aliársela a Madrid Un Madrid que Ha ganado los cuatro últimos partidos Sin Sergio Ramos Pero que ahora llega la Champions Ahora llega la Champions Los últimos partidos de Madrid en Champions Sin Ramos Han sido desastre Tras desastre Y yo espero que el miércoles no sea otro desastre Pero... Pero ojo Pero ojo Bien, tío Otro gol de Pedri ¿Eh? Doblete de Pedri Pedri es un jugador que este año Hemos utilizado poco Cuando hicimos ese modo carrera de Barça Una temporada al principio Lo utilizamos realmente poco Aquí evidentemente como central Pues no tiene ningún sentido Es así Porque no tiene ningún sentido Utilizar a Pedri de este central En este partido como interior Ojo que deja ahí dos golitos Habrá que verlo a Pedri Hay que verlo a Pedri En alguna serie este año Hay que verlo a Pedri ¿Quién está haciendo? ¿Tú serías el próximo entrenador del Real de Madrid? Eh... No lo sé Yo mandaría mi currículum a Florentino Pérez Le diría Mira, Florentino Yo con el Madrid he hecho esto En el FIFA Ya tú decides Ya tú decides, Florentino Mi experiencia como entrenador Se le invita De momento al FIFA En algún momento de mi vida Mi experiencia como entrenador También se verá reflejada En la realidad En fútbol real Seguramente en fútbol base Pero... Pero yo creo que sí Yo creo que en algún momento En algún momento Yo creo que voy a ser entrenador En algún momento En algún momento de mi vida No sé cuándo Pero yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, en cierto modo Soy entrenador también De mi equipo de Clubes Pro En cierto modo Soy un poco el que dirige el equipo Pero sí Algún día Yo creo que sí Algún día seré entrenador Oye Lo de marcarme El Atlético de Madrid En las últimas jugadas De los partidos Y fuera de tiempo Con el tiempo cumplido Esto es algo Que se está cogiendo por costumbre Y que a mí no me gusta La verdad Es una costumbre que a mí No me gusta Tendría la misma experiencia A ver Entiendo que mis jugadores Están celebrando esto así Porque es una revancha Contra el Atlético de Madrid Pero los del Atlético Están pensando Ya, pero nosotros Os eliminamos en la Champions No en un torneo De pretemporada De mierda Tiene que ser algo así Lo que están pensando Los del Atlético Un Atlético Que ha estado La verdad No he hecho nada En todo el partido Y mira que venía Con más jugadores titulares Que yo Pero la verdad Es que no he hecho nada En todo el partido En el Atlético de Madrid Amarcando en la última jugada Fuera de tiempo Yo me sé equipo de Globes Pro ¿Juaje me está vacilando o qué? A ver Si yo llegas al Madrid Mira Iría con la camiseta Que tengo ahí del Madrid La única camiseta oficial Que tengo del Real Madrid Y le diría a Marcelo Mira Marcelo ¿Tú estás viendo esta camiseta? Fui Al Bernabéu A ver un partido De Real Madrid Me compré Mi primera equipación oficial Del Real Madrid De Bernabéu Y lleva tu nombre Pero Con todo el cariño Marcelo Con todo el cariño No estás para seguir aquí ¿Habéis visto eso? Mira Me voy Me levanto y me voy Ha ganado Ha ganado Ha ganado La República Checa El Mundial ¿Qué? ¿Qué? Ha ganado La República Checa El Mundial Sí, 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 sí Primero, ya no es que la República Checa haya ganado el Mundial, es que se ha clasificado por el Mundial. Esto es algo que... ¿Cuántos Mundiales ha jugado la Selección de la República Checa? Selección de Fútbol de República Checa. ¿Cuántas veces ha jugado un Mundial la República Checa? República Checa en los Mundiales. Jugó el de 1934, donde fue subcampeona. El de 1938 llegó a cuartos de final. En 1954 cayó en primera ronda. No sé si fue a ser grupo, no sé cómo iba esto, la verdad. En el 58 también cayó en primera ronda. En el 62 también remitió como subcampeona. En el 70 cayó en primera ronda. En el 82, Mundial de España, cayó en primera ronda. Fasegrupos, entiendo. Y el último, Mundial, que jugó. No, no, no es el último. Ah, vale, porque esto es... Ah, vale, 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 vale. Esto es Checoslovaquia. Vale, cuando eran... Pues entiendo por Checoslovaquia... La verdad es que desde que es República Checa, vale, que esto es a partir del Mundial del 94. No se clasificó, que no se ha clasificado ninguno. Solo al de Alemania 2006, donde cayó en fase de grupos ganando un partido y perdiendo dos. República Checa, desde que se separó... Desde que se separó Checoslovaquia, vale, la República Checa como tal ha jugado un Mundial de 3, 4, 5, 6, 7. Un Mundial de 7. Y en ese Mundial cayó en fase de grupos. Vale, pues aquí llega el FIFA y dice, oye, para la República Checa... Va a jugar el Mundial. Va a jugar el Mundial. Y no solo va a jugar el Mundial... No solo va a jugar el Mundial, sino que va a ganarlo. Sino que va a ganarlo. Sino que va a ganarlo. En un grupo con Suecia... Nueva Zelanda... Y Brasil... La que ha perdido. No solo una Brasil contra la que ha perdido. Una Brasil contra la que se ha llevado cuatro. En octavos... Se carga a Islaterra en penalti. Eso pasa por no poner a jugar a Sancho. En cuartos... Se carga a Holanda. Eso por no convocar a Gravenberg. Aquí les voy a saltar palos a todos, eh. En semifinales... Se carga a España. Eso por no llevar a ni a Pedri ni a Ansu Fati. España ha ganado en tercera posición. Polonia en cuarta posición. ¿Pero qué es esto? Y en la final se cargan penaltis a Brasil. Eso por no convocar a... O rey Vinicius. Bueno, sí convocarlo. Pero no ponerlo a jugar. Creo que es el campeón de un mundial más sorprendente de la historia. Me gustaría ver... No sé si puedo ver los goleadores del mundial. Puedo, puedo. Joder, Vinicius ha metido siete goles. Pues ya a Vinicius no lo he visto en el once de la selección brasileña. Ah, pues Vinicius ha jugado... Vamos. Ha jugado y ha metido siete goles en siete partidos. A Vinicius no creo que se le pueda reclamar nada. Neymar, siete en siete. Neymar Jr. Y después, no sé, algún jugador mío por aquí. Jugador mío por aquí. Máximo goleador. Ya le perdí. El máximo goleador de la República Checa ha sido Barak. Que no sé quién es Barak. Que ha metido tres goles. Y que ni siquiera ha jugado todos los partidos. Mira, ahí tenemos a Davis que ha metido un par de goles. Bueno, no hay noticias de Valverde. De Valverde no hay noticias. Tampoco Cucurella como goleador. Así que aparece ahí Davis. En asistentes. Mira, en asistentes. Alexandra Noel, ¿qué más? Tres. Cucurella también tres asistencias. Muy bien. No sé, ¿qué más? Rodrigo. Mira, Rodrigo Goez. Un par de asistencias. Don Ali. Con Italia ha dejado una. Vale. Portería imbatida. Yo tenía Donnarumma, pero parece que no ha jugado, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uy, qué rayas las ha pegado esto, ¿no? Esto se ha pegado una armallada tremenda. Ha puesto aquí a los jugadores que no han jugado. Con las porterías imbatidas. Siete porterías imbatidas en cero partidos. Estamos tontos. Estamos tontos, tío. No saben ya los de Egan y recogen unas estadísticas. Bueno, pues aparecen aquí jugadores que no han jugado, claro. Así también tengo yo no sé cuántas porterías imbatidas en cero partidos. Marco Cucurella el más amonestado. Seguido de Haaland. Dos jugadores míos. Bueno, seguido de Haaland. Bueno, he empatado también a dos con The League. He empatado también con Vinicius. No, no. Si mis jugadores van a ser aquí unos asesinos, vaya. Son intensos. Intensos, pero... Joder. Para que estén tan arriba. Algún expulsado de mi equipo. No. Casemiro expulsado. Grande, Casemiro. Igual por eso han perdido la final. Bueno, la verdad. Un mundial muy raro. Así para terminar, me gustaría ver un poco a la selección checa. A ver qué es lo que tiene. ¿Quién juega? ¿Quién juega en el campeón del mundo más sorprendente de la historia? La República Checa. Bueno, juega Backlitz en portería. Juega Tomás Susec, jugador de West Ham United. Y juega Adam Losek en punta. Esto es la República Checa. Backlitz, Susec... Y no sé. Yo no conozco a ninguno más. Hampton me suena, pero... No tengo muy claro quién es. El resto no sé quién es, ¿no? Bueno, pues es aquí. Un aplauso. Y bien enhorabuena a la selección de la República Checa. Por proclamarse campeona del mundo contra todo pronóstico. Seguramente una de las peores selecciones del mundial. Seguramente. Pues fijaos. Me ha apetecido ahora hacer un... Una serie como la del año pasado de Reyes el Mundo con la República Checa, ¿eh? Me ha apetecido, ¿eh? Me ha apetecido hacerlo. ¿Qué os parecería, tío? Un Reyes el Mundo con la República Checa. Es que ahora me han dado ganas de hacerlo, tío. Mira, mira. Joder, lo había propuesto ahí... Lo había propuesto ahí William. Joder, es que se lo han ganado, ¿eh? Se lo han ganado, tío. Un Reyes del Mundo con la República Checa. Joder. Voy a ver agua, ¿vale? Vivo agua. Oye, apuntaos este momento. Recordad este momento, ¿vale? En la memoria. Para cuando hagamos la gala anual. Como momento random del año. Que República Checa sea campeona del mundo, ¿vale? Creo que... Creo que estaría muy interesante. Vale. Vamos a ver esta oferta por el MAPE. Sorprendente. Claro, sorprendente. Bueno. No sé si sorprendente. Es que el MAPE tiene 257 millones de valor de mercado. 257 millones de valor de mercado. Me dice el juego que pidan de 416.300.000 Y 610.600.000 Esto es una maldita locura. A ver, no van a pagar esas cantidades, seamos realistas. No van a pagar esas cantidades. Quiero pedirle 300.000. A ver si paga. Simplemente por ver hasta cuánto puede llegar el Manchester City. Que sabemos que es una locura el City en el modo carrera. Bueno, es como la vida real, vaya. Tampoco hay que sorprenderse tanto, ¿no? Es como la vida real. ¿Qué quiere a este? Que se tiene que gastar 400 millones, pues se lo va a gastar. Voy a pedirle 300 simplemente para ver si paga. No voy a venderlo. Simplemente quiero ver hasta dónde es capaz de llegar el City. Bueno, Marco Santos ha vendido al formalicado. Uno menos. Uno menos y a ver si vamos vendiendo más. Por cierto, ha ido viendo el torneo pretemporada a pesar de las bajas. Que teníamos muchísimas. ¿Un mensaje? ¿Interrupción de qué? He perdido poco, ¿eh? He perdido poco, ¿veis? Simplemente quería ver hasta dónde era capaz de llegar el City. Y vemos que hasta los 300 millones no es capaz de llegar. Creo que ese jugador tiene mucha media. Y juega en varias posiciones. Tiene mucho valor. Claro, es que se juntan tres factores. Mucha media. Bolivarente. Campista y delantero. Y además, la edad. Es que sigue teniendo 23 o 24 años. No tiene más. O eso fluye claramente. Davis termina su cambio de posición a segundo delantero. Vale, este es un cambio de posición simplemente para que el jugador lo pueda poner en punta algún partido. Pero su posición va a seguir siendo la de extremo. Ha dado un par de semanitas. En volver a adaptarse al extremo. Esto ya lo hemos visto. Interés por Diaby. Me da igual Diaby. Oferta por Hala. Me da igual. Y oferta por Momecano. También me da igual. Bueno, las ofertas ni las contesto. Paso de perder el tiempo. Y seguimos. Seguimos. Poco a poco voy así de dos en dos. Para ver si vamos recibiendo ofertas o algo. Ojo, Bruno. Ha empezado a seguirme. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. No solo estar atento a eso de que me sigan, ¿no? Y tal. Pero... No, no, pues. Lo he visto que estaba ahí en pantalla y... Y nada. Que bienvenido. Veis que ya han vuelto los jugadores de la selección. Camovingo ha subido a 87 de media. Lo importante es que suban los centrales, tío. Que son los más flojos. De lejos. Predicción. Hay que ganar puntos. Se puede ganar puntos simplemente viéndome. No hace falta predicciones. Pero si llegamos a este partido de Supercopa, pues evidentemente pondré una. Pondré predicción para esta Supercopa. Pero primero he esperado a que llegue. Mira que los jugadores se estén entrenando. Sí. Tengo que estar atento. Intento estar atento para que los jugadores no lleguen cansadísimos al partido. ¿O estoy avanzando cada dos días? Intento estar atento. Es decir, ya quedaba un jugador que todavía no tiene 16 años. Así que poca cosa se puede hacer con él. ¿Tema de cansancio? Bueno, me linkan cansado. El resto están bien físicamente. De momento aguantan bien los entrenamientos. Vamos hasta el día 3. Ya si aquí están muy cansados, sí que... Sí que debería poner descansos. Físicamente están bien, claro. Es que estos jugadores... ¡Claro! Es que, claro, han estado jugando con las selecciones. Entonces, no han llegado con mala soltura. Han llegado ya con la soltura a tope. Los únicos que estaban entrenando para subir su soltura eran Bellingham y Gravenberg. El resto que venían de jugar con las selecciones mantenían una soltura alta. Perfecto. Incluso, mirad, los suplentes vienen bien también, ¿eh? Los suplentes también vienen de soltura. Perfecto. Está todo correcto. Está todo bien, todo correcto. Igualmente, avanzo hasta el día 5. Hacemos una comprobación final. Porque Bellingham, por ejemplo, sí que estaba ahí regular. Hacemos una comprobación final. Vemos que Bellingham... 92 de forma. El sitio está bien. ¿Lo meto? ¿Puedo entrenar a Bellingham hoy? No, no meto a entrenar a Bellingham. Sí que meto a entrenar al resto, que están en 100 de forma. Van a tener un día de descanso después de este entrenamiento. Vamos a llegar todos bien a este partido contra el Bayern de Múnich. Así que os voy a poner ya una predicción para que vayáis. Pues ahí apostando lo que queráis. La Supercopa Alemana. Por un lado, nuestro equipo del multiverso, el R. Blythe. Por otro, el Bayern de Múnich. Dejo dos minutos, ¿vale? De que entro y ponga la alineación y tal. Y listo. Partido gordo el que viene ahora, ¿eh? Partido gordo entre el campeón del doblete. Nosotros. Y el Bayern. Segundo en Liga. Y finalista en la Copa. Y con el cambio de... Ah, vale, vale. Hay rueda de pensar. Y creo que ahora Davies... Me ha llegado el mensaje de cambio de posición. Lo puedo poner otra vez del extremo derecho. La pretemporada ha estado genial. ¿Qué va a pasar ahora? Pues... Buena pregunta. Nada, debería ir, bien, debería ir. Preparo el modo ratita. Mirad. Es que yo no puedo controlar eso, ¿vale? Yo no puedo controlar eso de que se apuesten 10, 5 o 20 puntos. Si yo pudiese controlarlo, yo lo controlaría. Pero no puedo. Es que no puedo controlar de ninguna forma eso, tío. No puedo hacer... No puedo poner un mínimo. Ojalá. Ojalá poder poner un mínimo. Para el resto de los que apostáis cantidad de más alta. Pero no puedo. Bueno, está todo listo. Todo preparado. Bellingham, veis que ya no pierde valoración. Ya como central tiene 75 de media. Sancho, que... No va a cambiar de posición antes de que acaben la serie. Ya os aviso. Pero que ahora mismo tiene 79. Con lateral derecho. Tiene más que Bellingham como central. Bueno, casi lo mismo que Gravenberg, ¿no? Porque Gravenberg, a lo mismo, está con un más 6. Pero casi lo mismo que la valoración base de Gravenberg. Bueno, pues con todo esto visto a la predicción. Que la tenéis por ahí puesta. Quedan que esperarnos unos segundos. Vamos a enfrentarnos al Bayern de Múnich. Lo vemos ahí. Ojalá 11 del Bayern, ¿eh? Con Manuel Neuer en portería. Busquets de lateral derecho. Alaba, Pau Torres y Diñe como defensas. Koretschka, Kimmich en el doble pivote. Nabri, Sané y el Papu. En línea de 3. En diapuntas. Y en punta, Novo Lewandowski. Busquets de lateral derecho. Es que eso no puede salir bien. No me deja apostar. No, porque si eres moderador no me puedes apostar. O me quito el moderador o... O no puedes apostar. A ver. Equipo. No hace falta que os diga que ataquéis el sector izquierdo. No empecemos a perder balones estúpidos, tío. ¿Por qué no? Porque no es plan. Voy a dejar a Valverde arriba. Voy a dejar a Valverde arriba. Porque el destrozo que puede hacer. Fede Valverde. A Sergio Busquets. Ojo. Vale, nada, nada. Comienza la nueva temporada. Vinicius marcó la pasada temporada 45 goles. Creo que es imposible que mejore esa cifra. Pero vamos a ver qué comienzo tiene. De Liga y encontrando a Alexandrano dentro del área que marca el primer gol de este partido. Empezamos ganando al Bayern. Pues hemos comenzado muy bien contra el Bayern. Ya sabéis que contra el Bayern en la pasada temporada hubo un partido de dominio del Bayern. Otro partido de dominio nuestro. Y después estuvo la final de Copa donde también fuimos nosotros mejores. Y acabamos ganando. Pero es el Bayern. Bayern. Y nos la puede liar bastante. Ojos a falta. Va a sacarla en papel. Remate de Vinicius fuera. Bayern con la calma. Saliendo desde atrás. Balón a la espalda de Sancho. El único jugador que todavía no está ahí adoptado. Y que no se va a adaptar. Bueno, Valverde. Atrás. Con Delis. De la hoja de Valverde. O sea, el passer. Le coge el rechazo de Vinicius. Saca la defensa del Bayern de Múnich. Se equivoca ahora en el pase Diñe. Balón de... Sancho para la carrera de Davis. Que retrocede. Está para Sancho otra vez. Gravenberg con Delis. Mbappé. Mbappé que filtra para Vinicius. Albonoyer. Albonoyer. Pero seguimos presionando, ¿eh? Seguimos atacando. Delis. Es que se ha liado ahí con el balón que está. No lo sé. Mbappé con Vinicius. Vinicius que bien se mueve. Deja para Matais. Delis que llega y marca el segundo gol del partido. Diría que es el... Evidentemente es el primer gol de Delis en la temporada. Pero es el primer gol de Delis desde que está en la serie. Desde que ha empezado la serie. Es el primer gol de Matais Delis. Sabía que la temporada anterior no había marcado. Y acabo de comprobarlo. En la primera tampoco marcó. Así que es su primer gol en lo que va de serie. Su primer gol con el equipo. Qué grande Delis, Teo. Pues grande Delis. Gol y asistencia, ¿eh? Es que este Delis de medio centro defensivo... Ha sido un descubrimiento. Ha sido un descubrimiento total. Y absoluto. Y puede que sea... Ya lo hemos comentado aquí varias veces. Puede que sea el sustituto de Casemiro en Madrid. Cuando se caiga Casemiro, ¿no? Porque Casemiro, a sus 30, 31 años... Sigue subiendo de media. A 94 de media, creo. Una locura. Pero cuando empiece a caer Casemiro... Puede que Delis sea su sustituto. Y el Bayern, pues es esto. El Bayern es esto, ¿no? El Bayern no ha llegado ni una vez en toda la primera parte. Llega a una escena de segunda. Te hace una buena combinación. Y te marca el levanto. Esto es el Bayern. Pasa una vez de su campo. Y te ha jugado. Juega la bola a Sancho con Delis. Que recoge el rechace. Juega 30 ahora. Ahora aún para Vinicius. Vinicius, línea de fondo. Lo saca de centro, ¿no? Tornel. Lancho el saque. El remate de Kavavinga. Que hace el 3-1. ¿Recordáis? ¿Recordáis el final de la temporada anterior? ¿Alguien recuerda el final de la temporada anterior? ¿Ese desastre que era nuestro equipo? ¿Por qué era un desastre? Pues eso ha desaparecido. Eso... Ya podéis ver que ha desaparecido por completo. Estuve practicando faltas el otro día. Pero esta me parece demasiado lejana. Potencia, potencia. 86. Voy a probar, ¿eh? Estaba muy lejos. Estaba muy lejos, muy lejos. Tío, factor de emoción, tío. Digamos que sí. Digamos que es el factor de emoción. Porque es que... Si no, no hay explicación para ese final de temporada con el equipo que teníamos, con la racha que traíamos tan buena y que de repente el equipo se cayese, no marcasemos goles y no hiciésemos nada bien. Es que no hay explicación para eso. No hay. No hay. O Pamecano está ahora mismo en menos cuatro. Pues sorprende porque es poco, ¿eh? No por nada. Sorprende porque es poco. Porque es muy poco. Bueno, voy a sacar a Marco Curella, o Pamecano, y yo, Félix, para estos últimos minutos de partido. Las faltas que el juego no me marque tirar, no las voy a tirar. No, no, pero he estado practicando faltas. El otro día en Clubes Pro metí una falta brutal, ¿eh? Brutal. Y he estado practicando el juego de habilidad este de las faltas. Si os habéis fijado, pues he pegado Time Fin sin verte, lo que pasa que estaba muy lejos. Está muy, muy lejos. Pero las faltas es el afrontal y eso... Ojo, atentos, atentos que... Puede que empiece a meterles ahora aquí en el modo carrera, ¿eh? Y eso nos haría bastante porque si cada falta en la frontal... Está cerca del gol... Mejor, ¿no? Para ganar partidos. Entraré en los últimos minutos para ver la celebración. Porque esto se va a venir con nosotros. El Bayern, la verdad... Ahora es cuando me marcará el segundo. El Bayern poco, ¿eh? El Bayern muy poco en este partido. Muy, muy poquito. Le busco a Valverde, retrocede, balón para Mbappé. Mbappé con un Pamecano. Y gol de Dayotu, Mbappéano. 4-1. Vamos a llevarnos a la Supercopa. Vamos a llevarnos a la Supercopa de Alemania con gol de Dayotu, Mbappéano. Que ya no es lo que faltaba, que Mbappéano marcase goles, tío. Que marcase goles a Mbappéano, tío. Mbappéano pierde poquísimo. Es que pierde poquísimo. Pierde poquísimo. Ahí vemos a Neuer completamente decepcionado. Alaba, que no sé qué sigue haciendo en el Bayern. Debería estar ya en el Madrid. ¡Suscríbete al canal!